Ya te vi Pancho Qué pena Pancho Te olvidaste de tu vieja, de sus hijos y la queja que le dice al cobrador Pancho no manda Dices que la vida es corta, tú la vives a lo ancho Que te encantan las mujeres, ay cuidado, cuidado Lo mismo piensas Sancho Dices que la vida es corta, tú la vives a lo ancho Que te encantan las mujeres, ay cuidado, cuidado Lo mismo piensas Sancho Ya te vi Pancho Buena bota de avestruz en un caballo andaluz Presumiendo mucha luz en un rodeo Qué raro Pancho Te operaste la nariz, pretendiendo ser feliz Compreciando aquel deliz que te vio feo Dices que la vida es corta, tú la vives a lo ancho Que te encantan las mujeres, ay cuidado, cuidado Lo mismo piensas Sancho Dices que la vida es corta, tú la vives a lo ancho Que te encantan las mujeres, ay cuidado, cuidado Lo mismo piensas Sancho Dices que la vida es corta, tú la vives a lo ancho Que te encantan las mujeres, ay cuidado, cuidado Lo mismo piensas Sancho Dices que la vida es corta, tú la vives a lo ancho Que te encantan las mujeres, ay cuidado, cuidado Lo mismo piensas Sancho ¡Gracias!